Hay invitados, no, pero espérense, no hay invitados, hay invitadas a Sassu. Alejandro Calva, ¿cómo estás? Bienvenido, pásale. A donde quieras, sí, 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 yo soy tu super fan. Ay, muchas gracias. Qué actorazo. Ay, gracias. Oye, ¿y la foca qué es lo más reciente que he visto? Tú y yo, ¿no? Yo creo. La foca es, no, pues lo más reciente ahorita está saliendo Doña Flor y sus dos maridos. Ah, ok, ok. Ahí hay algún villano, dueño de un casino. Por eso el look acá. Ándale. Entonces la foca, pues, bueno, es que yo la vi hace como... ¿Ya vieron el recluso? Ya. La foca, claro. Analísima. ¿Qué? Analísima, ¿eh? ¿En la foca? Sí. Más bien como que se lo agandallan a él, ¿no? Bueno, empezó mal, empezó parte de eso. Sí. Sí, qué manera de morir, ¿eh? La foca, qué cosa. Tremendo, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo? Pues tú no la has visto, güey. No, yo sí, pero la gente lo no todo. Ah, pues véanla, porque está muy buena, la verdad. Esto es... Es tequila, es mezcalo. Tequila, tequilita. Tráele una chela de la saga, de veras. A ustedes. Pues, salud. Salud, salud, salud. Bienvenido. Gracias. Por el gustazo. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. Está padrísimo el set. Está padre, ¿no? Lo relajado de la banda. Está bien padre, estamos muy contentos aquí, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Oye, a ver, cuéntanos todo. Desde que agarró y dijo, desde que agarró y dijo. Desde que agarró y dijo. A ver, ¿ya cuándo? ¿Ayer fue la premier de La Reina? No, el 22. 22 de abril en Estados Unidos. Ah, ok. El 22 de abril en Estados Unidos. Me voy a Miami ya pronto para ir a hacer como toda la promoción y todo. Y ya el 22 arranca. Es La Reina del Sur, segunda parte. Sí. O sea, temporada 2. Pero después de cuántos años. Después de 8 años. Sí, ya todos estamos ya más corriditos, digamos, ¿no? Sí, 8 años. ¿Por qué se tardó? Bueno, pues por obvias razones. Pues sí, hubo como muchas cosas. Kate al principio no la quería hacer. Luego hubo ahí como cambió la historia de la vida y ella de pronto dijo que sí. Y fue maravilloso el reencuentro. ¿Cómo estuvo? Realmente, pues imagínate. Llegamos, pues 2010 empezamos a hacer eso. Yo llegaba a Colombia y no sabía. Fue la primera producción que fui a hacer a Bogotá. Y pues medio me chamaquearon porque no sabía qué onda con nada, ¿no? Pero padre la experiencia, ¿no? Ya la siguiente vez ya me fui más cuidadito. Claro, ya sabemos de qué va. Ajá. Pero este, pues de ahí empecé a hacer muchas cosas en Colombia y luego fui a hacer teatro a España y ahí me encontré a mis excompañeros de la Reina del Sur y fue un reencuentro padre. Pero después de ocho años, pues las amistades que había conservado, regresar otra vez a vivir. Porque estuvimos siete meses grabando en todo el mundo. Estuvimos en Rusia, en Rumania, en la Toscana. ¿Todo el mundo? ¿Todos? ¿Todo el elenco? No, no, todo el elenco. A mí me tocó grabar en la Toscana y en Málaga. Ok. Kate sí se fue a todos lados. Kate sí se fue a todos lados. Sí, porque yo hablaba con él y me decía estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Así es, así es. Entonces, pues fue maravilloso. Y ya después llegamos a Bogotá. Y en Bogotá estuvimos grabando como cinco, cinco meses, seis meses, más o menos. Y casi todos éramos extranjeros viviendo en Bogotá. Entonces te haces una familia, ¿no? Estás como desarraigado. Claro. Y entonces, pues sí, el equipo, ¿no? Exacto. De pronto íbamos a las noches de San Juan con el equipo europeo. Y luego a la noche de muertos con el equipo mexicano, ¿no? Este, íbamos como compartiendo tradiciones. Fue padrísimo la experiencia. Nos hicimos grandes hermanos, ¿no? Este, todavía tenemos comunicación. El grupo de WhatsApp que hicimos para esto lo conservamos. ¿Cómo se llama? ¿Reina del Sur? La Reina del Sur, claro. La Reina del Sur. La Reina del Sur. La Reina del Sur. Ah, o del Sur. Para que, para, para... Oye, y una actriz guapísima y conductora, Luz Helena González. ¡Luz Helena González! 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 Adela, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? te veo. Muchísimo. Qué gusto me da verte, estar aquí contigo. No me habían dejado venir, ahora ya puedo. ¿Por qué? Pues porque era exclusiva, entonces no, no. ¿En serio? ¿No te dejaba? Pues no, 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 tú crees. No podía ir a otros lugares, a otras televisoras. Pero aquí sí, esto no es televisoras. Pues así. Tierra de nadie. Pero ya, pero mira, ya, ya, generas competencia, ya, exacto. Claro, ya no los dejan venir, está bien eso, ¿no? ¿Tequilita o cervecita? Tequila. ¡Eso! Muy bien. Lo voy a guardar. Pero tráiles la chela también. No, no, yo tengo conmigo. ¡Ay, ya te voy! Yo ya estoy. Pues sí, tequila, aquí tenemos tequila. ¡Qué rico! ¡Ay, miscal! ¿Qué más hay? Cerveza. Cervecita. ¡Milasada! 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 Es que ayer estuvo por aquí Alejandro Suárez, no saben qué divertido estuvo, ¿eh? Sí, cómo no. Este, ¿tienes lo del Alejandro Suárez o no, Junior? Sí, ahí va, ahí va. A ver, vean, vean, qué divertido. ¿Qué pues? Los mejores muebles donde se puede usted acercar, parar y también acostar. ¡Venga a verlos y le encantará! Es muy chido. Pero te hizo un, te traigo fit, te traigo fit. Claro, claro. Sí, sí. El vulgarcito, qué maravilla. El vulgarcito. Así es. No sabes cómo nos hizo reír. Pero es que así es él. O sea... Fíjate que hace algunos años hice Los productores, The producers, la obra de Broadway. Y entró Alejandro Suárez. Entonces yo estuve ensayando con él porque íbamos a hacer el mismo papel que hacía Pedro Armendariz, que en paz descanse. Y algunos otros actores hacíamos ese papel de Max Bialystok. Y yo le estuve ayudando como a ensayar todo eso. Nos tenía muertos de risa. Muertos de la risa. Es que... Sí, sí, sí. Él, su persona. Así es. Alegres. Digo, nunca tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con él, pero yo ayer le dije ya si eres diario. O sea, no. ¿Sabes? Vieron la... La verdad sí soy feliz porque... Claro. La entrada de ensalada de locos, ¿tú te acuerdas de eso? Justo ayer estábamos comentando. El huevazo. ¿Te acuerdas? Sí. La sé. No, no lo acabamos. Bueno, sé que sí fue un huevazo tremendo Héctor Lechuga que creo que le hizo un derrame en el ojo y todo, pero pasadísimo de lanza. Pero a cámara se veía muy bien. Porque los huevazos duelen. Bueno, depende. Depende. No, no. A mí ya me dieron un huevazo y duele. Sí. Pues es un proyectil, o sea. Sí, no, digo. ¿De qué se ríen? Llegué dando el chiste, perdón. De veras, son unos pelados. Son unos pelados. Shakira, Shakira, ya te vimos. Ya, saludos. Manda 27 mil olas. Entonces ya no eres exclusiva de Televisa. No, ya no, Adela, ya desde marzo. ¿Después de cuántos años? 23. 23 años. ¿Siempre estuviste en Televisa? Sí, siempre estuve en Televisa. Llegué a Televisa y ahí aprendí, crecí, estudié, trabajé todos estos años. Entonces es la primera vez que he estado saliendo a otras televisoras, haciendo entrevistas, viendo otros lugares. Y hay un mundo grandísimo. Que uno no piensa. Hay vida después de Televisa. Y sí, y que conoces y que también es maravilloso porque además llegas y están tus amigos, tus compañeros, la gente con la que estuviste 23 años también. Que ya están por todos lados. Exactamente. Entonces al lugar que llegues siempre hay alguien conocido, hay un amigo, ya sea conductor, camarógrafo, iluminador, alguien de producción. Entonces es muy lindo porque, pues bueno, sí hay, hay mucho, mucho. Hay un mundo afuera. Totalmente. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues mira, ahora estoy... Viendo qué vas a hacer. Viendo qué voy a hacer. Exactamente. Oye, pero eso, no es cosa menor. No es cosa menor. Planificar tu vida al futuro. Claro. Sí, que bueno, yo soy una mujer bastante precavida. Entonces yo empecé a planificar porque siempre he creído, y esto lo dice una gran amiga, todo cambia. Nada es para siempre. Nada. Entonces, bueno, finalmente siempre me, pues siempre fui una mujer que, que, eh, creo que he tenido visión y he tratado de ser lo más inteligente posible, no poner todos los huevos en la misma canasta ahorita que estamos platicando de huevos, hablando de huevazos. Exacto, hablando de huevazos. Entonces siempre dije, bueno, algún día o en algún momento que no llegue a tener la exclusividad, pues, eh, que no me llegue ese momento sorpresivo y diga, ¿y ahora qué voy a hacer? Tener un colchoncito y poder, pues, buscar. ¿Vicios de lana y así? Sí, claro. Sí, porque, pues, la chamba es la chamba. Pero, ¿y de jubilación y de previsión social y todo eso, no? No, pues, digo, la verdad es que yo soy una mujer de negocios, tengo una empresa. Ah, bueno. Entonces. ¿Qué, qué empresa? Tengo una empresa de publicidad, estoy muy contenta, tengo dos años con ella y además tengo negocios de farmacias desde hace más de 12 años. Wow. Entonces, la verdad es que he hecho un patrimonio. La verdad es que he trabajado mucho porque también me gustan los negocios. O sea, sí, soy una mujer que me encanta esto que hago, me fascina, pero, pero también me gusta, me gusta el comercio. Entonces, ahorita estoy también pasando tiempo con mis hijos, un tiempo que no había tenido. Dos a de la uno de once y una niña de seis. Son niños que también, pues, los he visto más tiempo, los he visto crecer, los disfruto mucho. Y, bueno, un poquito más de ama de casa, algo que no había vivido tantos meses porque yo hice una novela cada año. Más programas de comedia, más conducciones, más programas especiales. Entonces, todo el tiempo estuve trabajando. Sí, claro. Entonces, los he visto crecer, ha estado muy divertido. Me siento un poco rara de pronto que digo, ay, no puedo dormir más horas. Es que sí es raro. Totalmente raro. No, no digo, yo cuando no estoy sin hacer nada. Aunque, bueno, no sé, los actores de pronto tienen un rato de no hacer, ¿no? O sea, acabas algo y... En mi caso, yo soy hiperactivo y yo todo el tiempo estoy viendo qué voy a hacer. Y si no estoy haciendo un proyecto al que me llaman, estoy generando como mis proyectos artísticos. Ahorita tengo un proyecto que es un proyecto de vida. Por eso hablaba del rollo de la jubilación y todo, porque pienso que tenemos un sindicato de actores que está medio en el olvido. Y un grupo de compañeros nos metimos a ver qué podíamos hacer ahí, ¿no? A ayudar al sindicato para que pudiera ser otra vez grande, ¿no? Tenemos 84 años con la ANDA. Sí, la ANDA era... Y estamos ahí metidos, metidos tratando de renovarla, de modernizarla, de hacerla transparente para los socios, de evitar eso, las confrontaciones, las broncas, los pleitos que han acabado a la ANDA, ¿no? Pero luego de pronto, pues tienes, por ejemplo, una telenovela, ¿no? En el caso tuyo, y entonces estás ahí grave, 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 y luego tienes, ¿qué? Un paro, dos o tres meses donde... Sí, dos o tres o seis, en los cuales yo me desesperaba mucho. Pero como soy muy hiperactiva, siempre buscaba algo en dónde estar. Antes de terminar una telenovela, yo ya preparaba currículum, preparaba todo lo que tenía para mandarlo a producciones. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Y teniendo exclusividad, ¿no? Yo nunca me conformé con tener esa exclusividad. Sabía que tenía como ese sueldo mensual. Pero querías estar en activo, claro. Pero sí, generar. A mí el trabajo me da mucha paz, me da mucha tranquilidad. Es como... Yo creo que a todos. Es vida. Es vida, es vida. Yo ayer que le decía a Alejandro, me dice, tengo 60 años haciendo... Le dije, por eso estás así. Claro. Porque estás sano, ¿sabes? O sea... Sí, sí. Y el activo todo el tiempo. Entonces, el trabajo, eso es... Totalmente. La verdad. Sí, mucha gente que se jubila, se muere más rápido que la gente que sigue trabajando. Sí, no, claro. De pronto, te haces viejito porque, aunque descansas, ya no tienes nada que hacer. El trabajo te levanta. El trabajo es vida, como lo dices, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Es una belleza. Entonces, yo en esos tiempos, digamos, muertos, buscaba qué negocio hacer. Ok. No, ya sabes que se hacía la joyería. Y de ahí sale lo de la farmacia y de ahí sale lo de la agencia y todo eso. Sí, en algún momento hice joyería, también hice unos diseños especiales con un diseñador. Seguro conoces a Jaime Ibiza. Sí, claro. Sacamos una línea de charms y siempre busco algo que hacer. Ok. Me encanta trabajar. Y ahorita estás viendo qué quieres hacer. Exactamente. ¿Qué te gusta más? ¿Conducir? ¿Actuar? La conducción me gusta mucho. Fue donde empecé y fue lo único que no estudié. No, es lo único que no estudias. Ayer estuvo y bueno, eso me encanta. La verdad lo hice, no mucho, porque pues empecé a hacer telenovelas y bueno, en Televisa era como, pero yo quería hacer programas, pero no, no hay tantos programas. Entonces, a telenovelas. Bueno, sí, está bien, hago telenovelas, pero quiero volver a un programa de conducción, no a la telenovela. Oh, bueno, está bien. Entonces empecé a hacer telenovelas, telenovelas y sí me gustan mucho y lo disfruto, pero la conducción es algo tan bonito. Eres tú y platicas con la gente, te comunicas tan bonito. Tengo tan lindos recuerdos de la conducción que de verdad, ¿qué te puedo decir? No se volvió a dar como yo hubiese querido, porque me dediqué a novela, 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 novela y no paré. Y comedia también. Dicen que soy un poco chistosa, entonces hice mucho comedia. En muchos programas de comedia. Así es, muchos programas de comedia. Entonces yo decía, ¿por qué me ponen en la comedia si yo no soy chistosa? No cuento chistes, se me olvidan. No, bueno, pero no necesariamente. ¿Tú haces comedia? Sí, yo hacía cabaret, cabaret político con Jesús Arrodíguez, que ahora es senadora. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, no la nota! ¡Claro, tienes razón! Tú estuviste con Jesús. Ahí aprendiste. Ahí aprendí a hacer cabaret político, sí. Hice improvisación, formé a toda la banda que ahora hace impro en México, que hacen la impro lucha y todo eso. Todos esos son mis alumnos, yo los formé para hacer impro. Y hice, todo el tiempo hice comedia en el teatro, en la televisión no se me antojaba tanto porque era muy editorial, ¿no? Había como una línea que a mí me daba más hueva, ¿no? Sí, el teatro es otra cosa. Digo, perdón, pero así es. Sí, sí. Sí, sí, la verdad. Pero el cabaret político me encantaba y hacer teatro me fascina. Lo que pasa es que si ahora hago el teatro que me muero por hacer, que me va la vida en hacer las cosas que me gustan decir o el personaje que me encantaría encarnar y eso lo voy seleccionando, ¿no? Porque pues ya no son proyectos artísticos que te puedan mantener, ¿no? Sí, claro. El teatro es complicado, ¿no? Es muy complicado. Sí, teatro. He hecho varias obras de teatro. La verdad es muy bonito, pero sí es complicado. Así es. O sea, digo, no es fácil, pero es lindo. Cada público es tan distinto. También uno como actor hay días tan diferentes del uno al otro, pero es muy lindo. Es tan generoso, aprendes tanto, la improvisación es muy divertida, te pasa de todo. Oye, ¿cómo ves a Jesús ahora de senadora diciendo...? ¡Sigue improvisando! Se está haciendo otro tipo de política. De pronto sí pienso que es un personaje que se inventó raro, ¿no? Está muy chistosa. Digo, es una provocadora, ¿no? Eso es. Es una provocadora. Jesús a eso es una provocadora. Pero de pronto cree que sigue ahí... ¿Tú te acuerdas de Marco Rascón? Sí, claro. Esa máscara de puerto se la prestó Jesús a. ¿A poco? Sí, claro, claro. Ah, esa no me la sabía. Sí, ella la tenía en un espectáculo que se llama Matar o no matar con Regina Orozco y Susana Zabaleta. Y se la prestó a Marco para que se fuera a la Cámara de Diputados a... Ah, claro, claro, Marco Rascón. Ahora lo sabemos todo. Marco fue la pareja de Eugenia, ¿no? De Eugenia León, sí. Cuando yo trabajaba con ella también, en ese tiempo hacíamos Camino Real y todo. Yo conocí a Eugenia con Jesús a, y luego fui un poco como su maestro de ceremonias, de shows, y hice cosas para niños también, me disfrazaba de monstruos. No me digas. Hacía mucha improvisación con los niños. Ella cantó un rato a Cricri y yo hacía el monstruo. Ah, como no, claro, que cantó a Cricri. Así es. Y yo hacía como a un monstruo, el monstruo del bosque de Chapultepec, salía a provocar a los niños y a sacarlos la lengua. O sea, has hecho de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Y me encanta, mientras más poco convencional sea, me gusta, ¿no? Este, moverme, hacer cosas que no he hecho, buscar caminos diferentes. Es algo que es como mi pasión, ¿no? Entonces, sí, porque... Ya me eché el comercio. Sí, tanto desde... Reinventarse. Reinventarse. Totalmente. Desde chiquitita. Oye, la... La estamos oyendo. La estamos oyendo. La estamos oyendo. La reina del sur. Sí. Que se estrena, dices, el 22. 22 de abril. En Estados Unidos. En Estados Unidos y luego llega a Netflix, que ya no sé cuándo, pero llegará. Ok. ¿Qué tal está, cuenta? Pues se echaron la casa por la ventana, ¿eh? Imagínate. Ocho... Un perrito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ocho países. Visitamos ocho países. Sí, sacanón. No sé, como 12 ciudades. Todas las escenas tienen tomas de ubicación en dron. No, 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 no. Es una de las grandes apuestas del Telemundo en cuanto a series se refieren, ¿no? ¿Cuántos capítulos son? No me quiero equivocar, pero deben de ser más de 60 menos de 80. Ok. O sea, 60 y 80 es larga. Exacto, sí. Sí, está larga. Sí, está larga. Y este... La idea es que si hay una tercera temporada será más corta, según me entero, ¿no? Porque ya la moda es hacer series... Más cortas, ¿no? Más cortas, ¿no? Sí, claro. Así es 12, 13. O sea, 20 max, ¿no? Creo. 24 era como el... Sí. Como el in between de las superseries y las series más cortitas, ¿no? En Inglaterra hay de seis capítulos. Todas las temporadas son de seis, ¿no? Yo he visto muy buenas de seis. No, las inglesas son... Las inglesas, sí. Maravillosas. Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué has visto reciente? Ahorita estoy viendo una serie maravillosa que se llama The Act. Este... Es una plataforma que no es... Se llama Hulu, ¿no? Ah, sí, claro, 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 sí. Ahí es sobre una historia real de una mujer que vendía a su hija como si fuera una niña enferma, una niña especial, ¿no? La rapaba para que pareciera con leucemia y le daba a comer, le destrozó los dientes. Ay. O sea, le hizo pedazos la vida. Qué horror. Y a partir de eso hicieron una serie. Rosana Arquette creo que es la actriz, si no es Patricia, no, sí es creo que Rosana. Extraordinaria, maravillosa, de los tamaños de Meryl Streep, de... No me digas. De esos tamaños. Hay que verla. Pues hay que verla, qué interesante. Sí, hay que verla. Y la actriz que hace a la niña, no me acuerdo de su nombre ahorita, pero está maravillosa. Y son pocos capítulos. Sí, bueno, no sé cuántos capítulos, creo que son como ocho capítulos y van en el cuadro. Hoy en la noche sale. Anda, ok. Ya tenemos que verla. Está maravillosa. Sí. Ustedes que están viendo de... Yo ayer empecé a ver Vida sin... Vivir sin permiso. Ahorita, ahorita, ahorita. Sí, ahorita. Una española. Vivir sin permiso es correcto. Vivir sin permiso. ¿Sí, buena? Está buena, buena. Ahora, los capítulos son larguísimos, duran como una hora diez, una hora quince. La empecé ayer, me eché dos capítulos. Hora veinte, ¿verdad? Hora veinte, hora quince. Sí. Son seiscientos tres capítulos. Ah, no, bueno. Y vas a invertir a vida. Exacto, exacto. No, está buena, es española y tiene que ver también con el narco y ya sabes. Ah, ok. Este, está padre. Está padre. Yo no he visto mucha televisión, he visto un poco más cine, no he visto series. La verdad es que ahorita yo estoy muy enfocada con un proyecto con este, con un tema de la discapacidad que me ha tenido bastante ocupada porque estoy viendo la forma de cómo la gente se puede enterar de lo que es una discapacidad cognitiva. No que nada más escuchen que hay autismo, Asperger, síndrome de Down, este tipo de trastornos neurológicos. Entonces, justamente en todos estos meses que he podido estar con ellos y he vivido agresiones a lo largo de los años de la gente, la intolerancia, el rechazo, la exclusión. Bueno, ahorita estoy muy concentrada en un proyecto donde yo quiero que la gente se entere que los lugares pueden ser amigables para niños con discapacidad cognitiva, sea el trastorno que sea. Que son muchos, ¿no? Exactamente, o sea, es una, de verdad es, es una, es tan grande, podría decir, es una gama tan grande de trastornos en diferentes niveles. Y la gente dice, bueno, tiene autismo, es una discapacidad, pero no saben qué es. No, no, se meten a investigar más allá de, ah, pues es un niño retraído y que no puede estar con gente o no, ¿no? Pero, ¿qué tiene un niño con Asperger o qué tiene un niño con discapacidad cognitiva? Y si es leve, intermedio, profundo, grave, ¿qué puede hacer? Que realmente yo no sé, o sea, la gente escucha, pero no investiga más allá de. Entonces, ahorita este proyecto me tiene ocupada en tratar de buscar la manera de que en una aerolínea, por ejemplo, existe una placa donde diga, este avión es amigable para niños con discapacidad cognitiva. Entonces, que la gente diga, ah, discapacidad cognitiva y a lo mejor ver en tu, ya sabes, donde vienen tus instrucciones de, este, para cuidarte de riesgo, también algo que diga, sabes que te puedes topar con un niño que es intolerante, que se va a parar todo el tiempo, a lo mejor tener un lugar especial para ese niño, que el crew que está en un avión sepa cómo tratarlos y que no pueden estar sentados todo el tiempo, van, vienen, y cómo pueden reaccionar y de estar tranquilos, de repente puedes escuchar un niño que grita, que levanta, que golpea, que hace algo, que no te esperas y que no te asustes, ¿no? Ay, te voy luego a mandar un video que me mandaron el otro día, a lo mejor ya lo viste, pero es una maravilla, de un niño que está, es un video que hicieron y que está basado en un hecho real, que tiene Asperger, y que, pues, cómo lo trataba la gente, sabes, en la escuela, etcétera, es un videíto que dura cinco o seis minutos, y entonces el director de la escuela lo manda a llamar, ya sabes, el auditorio enorme, y el director le dice, ¿por qué haces esos ruidos? O sea, al principio se ve como, hijos, ¿por qué el director está haciendo eso, no? Y al final le dice, ¿por qué estás haciendo esos ruidos? Y entonces él dice, pues, porque no los puedo controlar, ¿no? ¿Y por qué hace esos gestos? Pues, porque no lo puedo controlar. Y le pregunta así como con fuerza, ¿no? Fuerte. Entonces el niño le dice, me gustaría no hacerlos, pero no puedo, ¿no? Y entonces le dice, volteate con todo el auditorio y diles, ¿qué es lo que te gustaría? Y dice, pues, me gustaría ser como ustedes, pero pues son movimientos y cosas que no puedo evitar. Y entonces ya todo el final gringo, ¿no? De que todo el auditorio se para y le aplaude y todo, pero está basado en una historia real, ¿no? Pero sí, yo coincido, sabemos muy poco de estos temas, ¿no? Sí, y sabes que existen, pero, y hay lugares donde puedes checar en internet, te puedes meter a cualquier página de internet y buscar acerca de estas discapacidades para saber un poco más, porque te topas con muchos de estos niños en la calle. Y, pues, claro, yo, la agresión verbal ya es como parte de mi vida, ya hubo agresión física un par de veces con mi hijo. Ah, tú tienes... Mi hijo tiene discapacidad cognitiva leve, pero en su discapacidad es un niño con limitaciones y un niño con intolerancia a la frustración, con impulsividad, un niño que le tienes que explicar las cosas varias veces y lo más probable es que no te entienda. Y le tienes que anticipar todo. Si no le anticipas las cosas y eres claro, probablemente va a haber un momento de explosión. Ya. Y de no poderlo controlar y de... O sea, que no sea algo sorpresivo. Exactamente, y sucede. Entonces, nosotros como papás tenemos que, digo, tratas de prevenir, tratas de anticipar, vamos a hacer esto. No le puedes decir, mamá, mamá, y decirle, ahorita voy, porque se te pare y te dice, ahorita es ahorita. Ya. ¿Sabes? Es muy... Son de mentalidad rígida. Y todo lo hacen de una manera y no hay manera de que los muevas de ahí. Entonces, es complicado, porque igual le digo, no te subas al elevador, hay cola. Por favor, no te subas al elevador, hay cola. Es un niño alto, me llega ya a los ojos. Entonces, y físicamente lo ves normal, totalmente. Entonces, ese es un... Es una maravilla y un problema a la vez. Porque la gente generalmente... Pues sí, la gente lo ve normal y de repente ves que se pasa y que a lo mejor no respeta ni los límites, no respeta las colas, es impaciente, se mete, se cruza, no se da cuenta si te empuja, en lo que quieres llegar, y no lo controlan. Son como descargas en el cerebro que hacen que se mueva su cuerpo junto con ellos a hacer lo que ellos quieren. Entonces, igual se mete un elevador, no hace cola, entonces yo no lo puedo dejar solo, me meto al elevador con él antes de que se vaya y se me pueda perder en un centro comercial. Y la gente me regaña, ¿no? Porque al final, sí, tú eres la mamá pelada, maleducada, que no hizo cola, qué casualidad, que usted se mete y no le importa. Tampoco puedes ir por la vida explicando, es que fíjese. Exacto. Entonces, la agresión ha sido tan constante en los últimos años. Constante, físicamente, ya le han pegado a mi hijo, ya lo han empujado. O sea, la gente se ha metido con ellos. Y el otro día me decía una amiga, actriz, Luz Helena, me pasó algo con un niño que tenía un problema de autismo en un estacionamiento, grandote, más o menos como tu hijo, que llegó corriendo, pero en un segundo. O sea, vi que venía con una señora y corrí y se me paró aquí. Y yo me asusté porque en esta ciudad, o sea, no sabes, ¿no? Entonces, ella me decía, pues, bueno, ¿por qué la mamá no lo agarró? Porque yo grité, se hizo un escándalo. Entonces, regañó, ya sabes, este, no se le habló bien al niño. Entonces, la mamá, como las mamás como yo, este, también estamos cansadas. Hay días que estás muy cansada, muy cansada. Hay días que, pues, hay días que es el segundo que no te deberían de haber dicho nada y revientas como no te gustaría haber reventado ese día. Y ella me decía, pero hay que estar, pero, pues, bueno, si ya sabes que tu hijo tiene una discapacidad, estás con él, le digo sí. Y cuando tienes que ir al baño. Y si tienes que pagar el boleto de estacionamiento. Y si volteas a sacar el dinero de la bolsa. Son segundos. Es durísimo. Uno tiene privilegio y el trabajo y has luchado por tener algo en la vida. Tienes gente que te puede ayudar y apoyar y, pues, bueno, y aún así. Pero hay muchísima gente que no. Pero hay mucha gente que no. Es un segundo en el que ya corrió e hizo algo que no querías que hiciera. Entonces, la gente ya se enojó. Entonces, los adultos se meten mucho con los niños. Entonces, tengo un proyecto por ahí. También estaba platicando con una directora de una obra de teatro, Abril Mayet, para ver si podíamos hacer un corto, poder trabajar en algo y enseñarle a la gente. La gente, sería increíble que lo supiera. Una obra de teatro. Yo fui a ver una en Londres, hace ya algunos años, que justamente el actor tiene Asperger, ¿no? Y entonces... ¿No es el incidente del perro a la medianoche? No. Porque aquí hubo, esa obra fue en el Insurgentes. Luis Gerardo Méndez la hacía y era sobre un niño con Asperger. Y cómo veía el mundo un niño con Asperger, ¿no? Sí, pues es que hay que saber más. Sí. Yo hacía una obra, y la hice hace 15 años, y la volvimos a remontar, Arcelia Ramírez y yo, que por cierto es de la generación de Lumi. Exacto. Para que vayan sabiendo, ¿no? Que por cierto es de mi generación, ¿no? Son los cincuentones, digamos. Sí. Lisa Owen. ¿Qué tienen en contra de nosotros los cincuentones? Por Dios. Exacto. Entonces, bueno, esa obra de teatro hablaba de... Yo hacía un niño, un niño de seis años, que era hijo de un ogro. Habla más o menos del asunto de la discapacidad del ser diferente, del encontrar la manera de encajar en un entorno que no te corresponde. Y iba a ir, tenía seis años, pero pues era de este tamaño. Un niño con seis años de este tamaño. Pero también tenía el problema de que se comía a sus compañeritos, porque pues era hijo de un ogro, ¿no? Entonces la idea es vencer tu ogritud, ¿no? Que también de alguna manera es una discapacidad, que tiene que ver con tu violencia, que tiene que ver con el alcoholismo heredado, que tiene que ver con muchas cosas que también le pasan a un niño que es víctima de sus padres o del entorno en donde vivió. Y este ogro se comió a cinco de sus hermanas y mejor se fue para que él viviera. Y le deja al niño hacer tres pruebas para curar su ogritud, ¿no? Y es una obra también sobre el amor. Es una obra maravillosa. Pero fuerte. Muy fuerte. Sí, muchos papás salían y decían, esta obra no es para niños. No puede ser para niños. Es terrible, es oscura, ¿no? Pero los hermanos Grimm eran peores, ¿no? Sí, claro. Y le contaban cuentas a los niños, ¿no? Ahora, yo creo, pero pues dime tú que tienes un hijo distinto, que sí ha habido un poco más de cultura en este país hacia las capacidades diferentes, ¿no? O sea, incluso ya hasta en cómo nos referimos a estas personas, ¿no? Ajá, un poco. Pero no necesariamente en este tipo, no mucho todavía. Creo que el Teletón ayudó muchísimo a que se hablara del tema, ¿no? Por lo menos. Pero no sé si en este tipo de... Es que, por ejemplo, la discapacidad cognitiva la tienen los niños con síndrome de Down, Asperger, los niños con autismo, niños con trastornos neurológicos, que hay muchos, y además en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, mi hijo no tiene una condición, solo tiene una discapacidad cognitiva. Su IQ llegó a... Si es del 1 al 10, él llegó al 6. Ok. Pero aún así lo hace un niño diferente a los de su edad. Pero funcional, ¿no? Mucho más inocente, más chiquito, funcional. Queremos que sea un niño funcional, un niño que trabaje, pero es un niño inocente. Es un niño que tiene que tener, pues, gente que lo esté cuidando, checar, que esté... Ah, que no... Ya sabes, son niños que cuando crecen, porque tendrán que vivir solos, pues, que no se los trancen, que generalmente es lo que hacen. Les quitan el dinero, hay que prepararlos para la vida, hacerles un fideicomiso, ver en qué trabajo pueden trabajar. Sí, su despertar sexual también va a ser complicado, ¿no? Generalmente son niños que no tienen una pareja. Es complicado. Porque sus relaciones sociales son complicadas. Entonces, sí, hay que tratar de que tengan un círculo de amigos, pero no hay mucha cultura. Se sabe del tema, pero no... O sea, dices, bueno, autismo. Un tema que... Le ves una característica, es algo raro, retraído, ¿no? Pero la gente no sabe más. Y ahí el 20% de la población mundial tiene un tipo de discapacidad. La gente que los tolera un poco más es porque tienen algún miembro en su familia con una discapacidad y los saben identificar. Entonces, cuando tú te disculpas porque tu hijo hizo algo y te dice, no te preocupes, no pasa nada, mi nieto está así o mi nieto, ya sabes. Pero hay gente que no tiene ni la menor idea y los agrede mucho. Sí, no hay que ser sensibles al tema, la verdad. Sí, entonces yo sí creo que podemos, o sea, yo creo que podemos lograr con los medios de comunicación, redes sociales, lugares públicos, tratar de que la información llegue. Pero este proyecto que dices, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿en qué estás pensando? Yo estoy pensando en llegar al gobierno igual, que se hagan programas donde se dé a conocer qué es la discapacidad cognitiva, los diferentes trastornos neurológicos que hay y que si te topas a estos niños en la calle, en vez de agredirlos y hacerlos a un lado, estar tranquilo y ver si puedes ayudar de pronto en algo. Saber reconocer y no confrontarlos. Porque no, que la gente los conozca más. Imagínate, ¿sabes cuántos niños de estos hay en una escuela en México? Yo solo conozco una escuela en este país que atiende a este tipo de niños. Bueno, y no solamente en una escuela. Tu hijo tiene la fortuna de estar rodeado de amor, pero hay niños que pueden ser niños en situación de calle. Los dejan encerrados en sus casas. Claro, eso. No los sacan, es complicado. Entonces mi idea es llegar a empresas importantes, ya sabes, empresas que se dediquen al servicio público, los aviones, los camiones, los parques, todos estos lugares y que se les dé una capacitación por lo menos a la gente que trabaja en estos lugares de explicarles cómo son estos niños y cómo, pues, saber por lo menos identificarlos. Cómo pueden llegar a reaccionar, ¿no? Exacto. Y que, pues, no sé, algún protocolo debe haber. Es que debe de haber. Para si un niño reacciona de determinada manera. Además, Adela, por ejemplo, yo, no sé, llegué a un lugar con, para un lugar para niños, ¿no? Entonces llego y le digo a mi niño y a la enfermera que, pues, se pongan a un ladito para hablar con la niña delantra. Y le digo, pues, vengo, pero mi hijo tiene este tema. No lo hablaba mucho porque estaba mi hijo al lado. Entonces, ya sabes, John Bajito tiene una discapacidad cognitiva, pero ¿qué podemos hacer? Porque él no puede esperar. Y me dice, ¿quién es el niño que tiene la discapacidad? Y mi hijo, parado a medio metro, dice, oye, mamá, porque aparte son niños que te dicen directos, no tienen filtro. Entonces dice, está loca, mamá, está loca. ¿Cuál niño con discapacidad? ¿Dónde está el niño con discapacidad? Está loca. Y le dije, y yo, la verdad es que le dije, sí, sí, está loca. Pues sí, claro. Claro, está loca. No, nada, mi vida, no hay ningún niño así. Está loca. Entonces, no te preocupes. Y le dije con usted, no puedo hablar. Y me dice, es que, bueno, si tiene una discapacidad, lo que hacemos en este lugar es, no les cobramos. Pero que haga la cola de 20 minutos. Y le digo, no, es que no me estás entendiendo. Cóbrame. Yo, cóbrame. Pero lo que no puede hacer es... Es esto. Entonces, es educar, que está muy complicado. Sí, cómo no. Pero, y mira que esta era una empresa privada. Digo, te estoy hablando de un lugar como... ¿Y lo puedo decir? Sí, claro. Fue a Kitsania. Fue en Kitsania. Que se supone que saben. Que se supone que saben, que se supone que pueden preparar. Entonces, digo, híjole, me va mejor en el parque. Hay gente más sencilla en el parque que es más... Sensible al tema. Sensible al tema. Y de repente yo llego y les digo, oigan, este... Mi hijo puede jugar, hablo con los papás. Y no, sí, que venga. O sea, a veces donde menos te esperas es donde mejor te reciben. Entonces, esa es mi idea. Poderlo lograr, llegar a esto, no ha sido muy fácil porque te digo que el tema no lo conocen. Se oye, sí, a través del teletón, el autismo, ¿no? Que se empezó a platicar de esto, pero es mucho más grande de lo que todos creemos. Y yo les digo a la gente, tarde o temprano, en unos poquitos años, alguien de tu familia va a tener este tema. No falta mucho para que eso suceda. Tienes que estar preparado. O algún otro. O algún otro tema. Sí, oye, y supongo que tú has tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Claro, aprendiendo sobre la marcha, regañando gente, salir de lugares llorando, y llevarme a mis hijos y desesperada y frustrada y sin saber qué hacer y enojada con la vida y enojada con Dios y enojada con el mundo de por qué me pasó a mí esto y por qué tengo que hacer esto. Y bueno, me tocó, tengo que aprender, ayudar a mi hijo, pero siento que tengo la responsabilidad de hablarlo y decirlo y que la gente sepa qué pasa. Pues por lo pronto este es un espacio que ponemos a tus órdenes y a tu disposición. No, porque sí es duro y para la familia es duro y para los chavos que lo tienen. Entonces, pues sí. Sí, sí, porque los chavos hay una edad, un tiempo donde se empiezan a dar cuenta que tienen algo. Se empiezan a dar cuenta que no son igual que los otros niños y que no encajan y que no pueden hacer cosas. Entonces empiezan a entrar en temas de frustración, en temas de inseguridad, baja autoestima. Entonces hay que cuidarles mucho la autoestima. Hay que tener mucho cuidado que en las escuelas, pues más o menos si se sabe del tema, pues que estén bien cuidados. Pero en México yo no conozco otra escuela más que en la que está mi hijo, que se dedique especialmente para estos niños. Ah, es especial. Es especial. Es una escuela especial. Tiene 26 maestras. Todas las semanas se van rotando. Son grupos de tres niños en un salón o dos. Todas son terapeutas. Pero es una escuela chiquitita, como un kinder. O sea, tú cuando llegas, sí te pones triste porque dices, Dios mío, ¿no? Y de repente, pues entras y ves el ambiente es lo que no estás acostumbrado a ver. Pero una sola escuela, Adela, tan pocas terapeutas que no haya tanta preparación, que a lo mejor sea una sola terapeuta que tiene a lo mejor cinco diplomas y se especializó, pero una sola. O sea, pocos neurólogos o que no saben cómo tratar a estos niños es difícil. Es muy difícil. Entonces, por lo menos informar y que no te excluyan y que te ayuden. Que si un niño te grita, pues la gente no le grite o te griten a ti. Que te respeten y que no se metan. Claro, sí, sí. Oye, pues qué bueno que lo vas a hacer y todo el apoyo, ¿no? Por supuesto. Gracias, Adela. Me estaba acordando de una serie. ¿Vieron The Good Doctor? The Good Doctor, ¿no? Sí, no. Pues es un doctor que tiene autismo. Wow. Y es genial, ¿no? Es genial, pero pues también ves ahí toda la adversidad y todo. Pues como no lo dejan entrar al hospital y una vez que entra, pues es un genio, ¿no? Pero pues tiene ahí también sus rollos, etcétera. Es muy buena serie también. En general, los directores de cine son medio autistas, ¿no? Siempre notan así los que son medio geniales, no saben cómo relacionarse contigo y te dicen... Y hay gente que es genial, es un poco outcast, ¿no? Exacto. Antisocial, totalmente. Exacto, exacto. No entra dentro de la media. Exacto. Entonces, este... Qué bueno. Creo que la idea es no entrar dentro de la media, ¿no? Es un poco de locura y un poco... No, sí, para ser genial y para ser creativo y para ser un montón de cosas. Bien orientado, ¿no? Claro. Ahí es donde viene la tolerancia, ahí es donde viene el respeto, ahí es donde viene el... pues el aprender de otras personas que son diferentes y vivir en paz, respetárselo uno al otro y no meterte con él de al lado. Sí, claro. Porque nunca sabes. Sí, no, claro. No sabes. Claro, claro. Entonces, pues bueno, esa es la idea de la... Pues la padre, mira, por algo pasan las cosas, porque qué bueno que ya no estás en Televisa y que tienes tiempo para hacer esto, ¿no? Exacto. Porque yo llevaba mucho tiempo. A mí me dijeron que mi hijo tenía algo cuando tenía un año, entonces no sabían que tenía. Para poderlo diagnosticar tuvieron que pasar ocho años. Cuando cumplió ocho años fue que nos dijeron, tenemos que hablar con ustedes, el neurólogo tiene una discapacidad. Entonces, claro, los primeros años fueron, entras en shock primero, ¿no? A aceptar depresión, psicólogo, psiquiatra, ¿no? Para toda la familia. No, es un... Es una pérdida. La pérdida de muchas ilusiones, la pérdida de tus deseos como papá de que tu hijo sea X o Y o que haga... Entonces, y bueno, ya que tienes hijos, tú sabes que te preocupas toda la vida. Sí, no toda la vida. Con un hijo que tiene menos capacidad o menos facilidad o le va a ser más complicada la vida, te preocupas el triple. O sea, es otra cosa. Entonces, he pasado por esos procesos. Entonces, ahora que ya me siento mucho más tranquila, que puedo hablar del tema sin llorar, que ya estoy contento con Dios, que ya agradeces, ¿no? Oye, ya, ya, ¿qué pasas todos estos procesos? Dices, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo y a muchos niños en este país? Y que por lo menos tengan un mundo mejor y que la sociedad sea un poco más consciente y más considerada. Sin duda. Salud por eso, ¿no? Salud. 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 Felicidades. Gracias. Yo, la verdad, no sabía, pero está increíble que ahora te puedas dedicar a hacer algo de eso. ¿Tú tienes chavos? Yo tengo unas gemelas de 22 años, llevan a cumplir 23. Madre. Viven en Madrid, estudian cine. ¿También? ¿Las dos? Sí, las dos. Fíjate. Una estudia fotografía. Qué padre. Y la otra estudia guionismo. Y la guionista es bastante outsider, es así de... Te digo, sí. Intolerancia a la frustración, escenas de estalla, así estalla y grita. Bueno, eso es muy de los milenios. Sí, absoluto. Cuando le empezaste a escribir, dije... Con razón. Era una discapacidad. Nunca me dijeron... Siento que son... Digo, las dos son muy alternativas. Siempre han sido muy alternativas. No sé si por mal educadas o porque las mal eduqué o por qué, pero... Habían muy alternativas, ¿verdad? Sí, hombre. Pues ni modo. Uno debe de ser copartícipe de esta mala educación. Sí, claro. Pero no, pues me salieron artistas. Sí. Así es. ¿Y tu mujer? ¿Tienes mujer? La mamá de mis hijas es artista plástica, entonces finalmente sí. Ah, bueno, pues ya es familia de... Claro. Así es, así es, así es. Claro. O sea que tenían que salir artistas sí o sí. Y este... Y un es muy visual, como su madre, y la otra es más como creativa y... ¿No? Ninguna de las dos quiso ser actriz, afortunadamente. No sé. Es que es difícil. Ser actriz es muy difícil. Es complicado, sí. Araceli Gómez pregunta que si puedes dar el nombre de la escuela. Claro. Te lo puedo dar, Araceli, directo, si me escribes en mi Instagram. ¿Qué es Luzelena? ¿Cómo estás? Es Luzelena Glez, con doble Z, y está verificado. Y ahí te paso los datos de la escuela. Es la única escuela, bueno, voy a decir la escuela, se llama Cedar Valley. Cedar Valley a nosotros nos cambió la vida. Literal. Ay, pues qué maravilla. Es una maravilla. Estas chavas, terapeutas, empezaron hace varios años. Y la verdad es que sí han logrado cambios importantes en niños con temas todavía más graves, con discapacidades mucho más graves. Te digo, hay niveles y han logrado que los niños se muevan del lugar. Con esto me refiero a que los niños avancen, aprendan y entiendan un poco más la vida, tengan más tolerancia, sean mucho más tranquilos. Han hecho un gran trabajo, un gran trabajo, porque, claro, hay muchas escuelas donde te dicen, claro, somos inclusivas, sí los ayudamos, sí los incluimos en la sociedad, en los niños, en los recreos. Pero el tema no es incluirlos, el tema es que en esas escuelas donde acepten niños especiales, tengan gente especial. Para tratarlos. Para tratarlos, y que no solo los incluyan, sino que los ayuden a que entiendan mejor la vida. Que de verdad aprendan, comprendan y no lo hagan todo por repetición. Bueno, eso tendría que ser en todas las escuelas, ¿no? Así es. Entonces, ese es el tema. Hay escuelas. Exacto, para empezar. Exacto. O sea, todo lo que dices de una escuela especial tendría que ser una escuela para todos los normales. Exacto. Entonces, si una escuela se compromete a tener un niño especial, también debería de comprometerse a tener terapeutas certificadas, experimentadas, que no solo los incluyan y que digan, ay, sí, aquí está en el salón y yo le ayudo. Y que entren con sombras o shadows, que les llaman a terapeutas que acompañan a estos niños. Sino que los ayuden de verdad a aprender. Porque sí se pueden mover. Sí, claro. O sea, los niños pueden moverse de seis a siete, por ejemplo, avanzar en su aprendizaje. Y no se da mucho. O sea, no existe esa... Fíjate que yo en los setentas, cuando estudié la primaria, estudié en una escuela activa aquí por Paseo de la Reforma. ¿Cuál? Escuela Activa NIL se llamaba. Ahí empezó de la Reforma 560, me parece. Eran unos terapeutas, Carlos Villalba y Margarita, eran los que tenían esta escuela, una casa vieja. Es que en esa época empezaron justo las escuelas activas. Claro, el Centro Activo Freire, el de Crowley, la de Bartolomé de Cocío. Todas esas escuelas son alternativas. Y en algún momento, algunas todavía existen hasta nuestros días, pero en algún momento yo sí tuve compañeros de clase con algún problema de discapacidad. Física, cognitiva, una condición o no. Pero siempre había como este tipo de compañeros con los que había que convivir. Y algunos se integraban al grupo y otros de plano nunca lograban esa integración y les buscaban otro espacio. Y si era... Yo sí recuerdo esa historia de tener al compañerito una semana y luego no volvía, ¿no? Y pienso ahora el peregrinar de los papás que llegaron a esa escuela, intentaron que el niño... Y buscaron otra y buscaron otra, ¿no? Sí, y buscas y no encuentras y el niño no se acopla. Y finalmente, tampoco los maestros si son escuelas con alumnos de 30 en un salón, más o menos, 25, que es lo que más o menos hay en una escuela privada. Imagínate en una escuela pública que son un promedio de 40, 50 niños. Que son demasiados niños. En un solo maestro, en un solo maestro, no lo controlas. El niño se te sale. Bueno, si mi hijo en su salón en el kinder de dos años se iba de un edificio a otro, a la dirección, y buscaba en el cajón de la secretaria del director los dulces porque sabía dónde estaban. Entonces era un tema porque la mis decía, o me salgo por el niño o cuido a estos 15 aquí. Sí, entonces llegó un momento en el que la escuela amablemente y educadamente nos dio una lista de otras escuelas donde lo podíamos meter porque ellos no podían con él. Claro. Entonces vas en ese peregrinar de la vida, en ese peregrinar de médicos, en ese peregrinar de terapias, de terapeutas, porque además después de años te vas enterando de muchas cosas, que hay ciertas terapias que se les tienen que dar a cierta edad y de ahí van evolucionando. Y yo te digo, pues los padres van aprendiendo en el camino también, ¿no? O siempre en general aprender a ser papá nos enseña en el camino. A base de acierto y error. A base de acierto y error. Así es. Entonces, nadie nos enseña a ser papás. Nadie. No, es súper complicado. Aparte nos dice a nosotros el neurólogo, tuvimos una cita el lunes y nos decía, lo más importante es no se enganchen, ¿ok? No nos enganchamos, tratamos de estar tranquilos, pero a veces estás tan cansado. Hay días que estás tan cansado, tan cansado, tan cansado que dices, ¡ay, si no te salvas, Santiago, te portas bien! Sí, 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 sí. Pero, pero bueno. Yo creo que hay un desgaste evidentemente físico, pero emocional, ¿no? También, absolutamente. Sí, sí, porque, pues bueno, generalmente un niño te entiende a la primera, segunda, tercera, y ellos, pues, pasar un año, dos, y a lo mejor nunca te va a entender y todo, se lo tienes que recordar. Lo recuerda en un ratito, se lo olvida, tienen como pérdidas de la memoria en lapsos. Entonces, ¿no te puedes enganchar? Porque igual sí se lo olvidó, pero luego lo recuerda y no. No, y la impotencia tú, ¿no? De, pero si ya te lo dije, ¿no? Ya te lo repetí, claro. Sí, entonces, pues bueno, ha sido, pues, una experiencia de vida importante que, de la cual he aprendido mucho. Claro, y que ahora quieres, pues. Y que ahora quiero, pues, platicarla y decirle a muchas mujeres y familias que no son las únicas, que, y que hay, pues que hay, hay solución y que son niños maravillosos también, porque mi hijo llega y me dice, quiero mi camisa de cozumel, anaranjada fosforescente, con mis pantalones verdes limón, y yo, ¿en serio? Y yo, sí, 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 me gusta. No es un niño. A mí también me gusta. Que le importen ni las maravillas. Yo también me encantaría. Claro. Tienes una camisa en extralar. Tengo de todo. Un día le dije, pero pareces caja fuerte, Santiago, y dice, eh, me encanta ser una caja fuerte. Y te dije, claro, que no te importe. No, claro. Mira que te aterriza mucho en la vida. Claro. Eso que me estaba preocupando por tonterías. Y por pertenecer, ¿no? Y me pongo esto porque, pues, todos lo traen o, no, son grandes lecciones de vida, ¿eh? Sí. La verdad son grandes lecciones. Son grandes maestros, claro. Grandes maestros. Te lo juro que sí. Por si los hijos lo son. Son, son. Pero, pues, supongo que en un caso como el tuyo, pues, más, ¿no? Totalmente. Porque, pues, ahí no están buscando pertenecer, como todos los chamacos ahora, este. Claro, claro. Su originalidad. Claro. Su sinceridad. Claro. Eso está increíble. Sí, está increíble. Digo, a veces, oye, a veces no es tan cómodo. No, porque, claro. ¿Por qué está sordo este señor que no me oye? Ya le dije, le digo, si está sordo, Santiago, ya sabes eso. Ay. Pero luego también eso te ayuda a aprender a relacionarte desde la sinceridad con el otro ser humano. La verdad es que sí. A partir de otros códigos sociales que no necesariamente son violentos, ¿no? No, claro. Sino decir las cosas que piensas y tratar de encontrar la manera de comunicarlas es importante. Sí, porque cada vez comunicamos menos y peor. Exacto. Y cada vez peor. Y cada vez peor. O sea, eso es terrible, terrible. Por eso yo creo que, pues, lo que hacen ustedes como artistas es muy padre. Sí. Porque es un proceso creativo increíble, la verdad, ¿no? Fíjate que cuando encuentras como tú, tu proyecto artístico del año, de los dos años, siempre es bueno. O sea, oyendo eso, creo que el proyecto de este año, mi proyecto artístico, va a ser una obra de teatro que voy a estrenar en agosto, que me gustaría que fueran. Es una obra que ya se hizo en México, que se hizo en Broadway muchos años y se ganó muchos premios. Y ahora creemos que existe la pertinencia de volver a traerla a México. Es una obra que se llama Blackbird, que hizo Humberto Zurita y Kate del Castillo y luego también Ana Cerradilla, que habla sobre el abuso, ¿no? Y este, y creo que qué mejor momento que volver a hablar de esto. Bueno, pues sí, es muy oportuno y muy, pues sí, la coyuntura es el abuso a los otros. No es, es el abuso sexual. O sea, el abuso, este, entre un hombre y una mujer, ¿no? Este, sí, es una historia complicada. Que justo ayer hablábamos con Lumi, por ejemplo, del Me Too, ¿no? Exacto. Este, y de cómo, me dice, mira, yo no sé si fui acosada o no, lo platicó ella aquí ayer, ¿no? Dijo, pero cuando Arau me dijo que quería conmigo, pues yo dije, no, no. O sea, justo cuando estaban haciendo como agua para chocolate. Pero es que la personalidad de Lumi tiene eso. Ella te dice, acabamos de hacer una serie juntos, éramos marido y mujer. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Súper guapa está y súper divertida. Este, se llama Falsos Falsificados. Creo que está en Blimen, la plataforma Blim. ¿De comedia? ¿De comedia? De comedia, sí. Es una historia. ¿De comedia? ¿Cómo así? Sí, de comedia. No. Sí, pero es, digamos que es como comedia de situación, no es una, no es una cosa como de sketches ni nada, ¿no? Este, y esa, y esa serie, y en esa serie íbamos marido y mujer. Y sí, su personalidad es muy dura, ¿no? Es muy clara. Pero, ¿qué tenía? 21 años, 22, cuando hizo, ¿no? Y dijo, o sea, yo no lo tomé en ese momento como un acoso, pero, pues, si lo piensas, pues es, ¿no? Claro, es de nuevo. Este, y como dije yo, lo he repetido hasta el cansancio, no tiene por qué pasar. No tendría por qué pasar, no. O sea, este, es una lucha de poder, ¿no? Y el más fuerte, pues, este. Así es. Pues, cuando es un acosador o que te hostiga o, y no solamente sexual, de todo tipo. No, la historia tiene sus aristas, tiene, es muy interesante porque no es una historia convencional. Ese es el tema y es una gran historia porque sí es una historia de amor dentro de un entorno de abuso, ¿no? Ya, sí, que existe, que existe. Ay, claro, claro. El síndrome de Estocolmo es no solamente para los secuestradores, también es para los maridos. Víctima y victimario, sí, claro, claro. Eso se estrena en agosto. En agosto, en el Foro La Gruta, atrás del Helénico, es un forito que acaban de acondicionar, maravilloso, que ya pusieron librería ahí también en el Helénico. Está bien padre el Centro Cultural, lo han remozado todo y tiene, pues, muy buena programación y dentro de esa programación están. ¿Quién va a dirigir? Estaba, ¿quién va a dirigir? Katina Medina Mora, es una cineasta, una, eso, una directora de cine que compró los derechos y dijo, la quiero hacer. Entonces, también eso es padre. Creo que el crew, salvo yo, creo, es un crew absolutamente femenino. Entonces, también, creo que es una visión femenina sobre una historia. Oye, ¿cuándo van a regresar los simuladores? Pues, este, me encantaría saberlo, ¿no? Yo creo que fue de las primeras series que se hicieron también, ¿no? Así es, fue como de la segunda temporada. Con Arat, Arat, Tony, Rubén Zamora y yo, éramos los cuatro simuladores. Sí, esa pasaba en el 5, ¿no? En Canal 5, sí. Fue la segunda camada, la primera camada fue, yo también participé, y ahora que hago, Sexo y Otros Secretos, El Pantera, creo que eso fue la primera temporada de series, ¿no? La primera camada y luego en la segunda camada hicieron, creo que la segunda temporada de Sexo y Otros Secretos, Los Simuladores, no me acuerdo. Hermanos y Detectivos. Hermanos y Detectivos, había como otras opciones, y luego ya como que Televisa dijo, no, creo que las series no, porque gasta uno mucho dinero, y mejor puras telenovelas, que pagaron caro. Y mira. ¿Tenés ahorita después? Sí. Los Héroes del Norte. Los Héroes del Norte también. Esa fue una serie, ya más para acá, ¿no? Como a los 2006, algo así, sí. Pero eso, nunca le apostaron otra vez como al rollo de las series. Me acuerdo del Pantera, que fue de las primeras. Yo también me acuerdo perfecto, con el Roberto Guzmán. Así es. Sí. Y dejaron de hacer, y ahorita, pues, ¿qué están? ¿Cómo? No, pues están haciendo, claro. Las bioseries. Las bioseries, no. Televisa tiene muchas producciones externas. Y se han asociado. Los studios W, Lemon Films, Teleset. Teleset. Hay varias productoras. Te digo, porque soy secretario del Trabajo de la ANDA. Y todas esas me las sé. Ah, ok, ok, ok. Entonces, por eso sé qué es lo que tiene cada productor, cada producción, ¿no? Sí, están comproduciendo. Y hay muchas series, hay muchas series que vienen próximamente. Pues eso está padre, la verdad. Padrísimo, padrísimo. Sí, no, hay mucho trabajo en la industria audiovisual. Hay mucha gente que está contando historias muy diversas, ¿no? Sí, y eso está padre. Está padrísimo. Porque ya hay muchas plataformas, ya hay oferta. Entonces, eso está padre. Está padrísimo. Sí, está padre. Ay, sí, porque puedes ir y hacer y expresar y puedes, digo, si no, hasta tu propio canal. De verdad hay tanto, hay tanto por hacer. Momento privilegiado. Eso que contabas de que hay vida después de Televisa y que saliste y empezaste a ver las otras producciones, le pasó a Patty Reyes Espíndola, que entró a La Reina del Sur y era así como de, o sea, de verdad había salido de la cueva Televisa así de, qué es esto, qué maravilla. Bueno, y cuantos años, y aparte, una gran actriz. Una gran actriz. Y eso que hizo algunas dos maestras. Sí, es una gran actriz. Ella fue mi maestra. Pero es que, digo, había muchísima gente que era exclusiva y muchos años estuvo viviendo solo de eso y no se movía de ese entorno, ¿no? Realmente tenían la vida resuelta, no tenían ninguna otra necesidad y de alguna manera también. O sea, estás en una zona de confort, digamos, ¿no? Exacto. Pero sí hay un montón de cosas. Sí, ahora las veo. Digo, yo aprendí del primero de marzo. Empecé a ver tantas cosas. Sí, el primero de marzo. Ah, ok. Sí, hay muchos que este año perdieron su exclusividad. Me estoy estrenando. Ah, no, miro de estrenando en este mundo. Pero padrísimo. Digo, mucho que agradecer. Yo la verdad te voy a decir, digo, había mucha gente que estaba en su zona de confort, a lo mejor tenía sus exclusividades y no trabajaba. Yo antes de terminar la novela buscaba otra, otra. Y puedo decirte que trabajé cada año mucho y en programas y unitarios. Ya hice muchas cosas. Pero entonces ahora salgo y mucha gente que no había visto en años, ahora la vuelvo a ver. Veo tantos, tantas empresas, como dices tú, plataformas, he ido a tantos lugares. Y sí es como, es raro, pero a la vez es tan bonito. Es como, mira, no me lo imaginaba. Sabía que esto podría pasar. Sí. ¿Qué? 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 Uy, uy. ¿Se dieron sus besos? Un poco. Un poco. No más tantito. No más poquito. Qué guapo. Qué guapo. A mí me tocó conocerlo ya hace un ratito. Yo lo conocí cuando él era novio de Daisy Fuentes y me lo presentó Jaime Camil. Y unos años después lo volví a ver, me buscó y él acababa de terminar con Mariah Carey. Ah, ya. En esa época. Y esto lo veremos en la segunda. ¡Exacto! Y esto. Ya lo veremos. ¿Pero entonces anduvieron? Pues sí, fue, sí salimos durante dos meses. Fue muy complicado. La realidad es que yo no estaba tan convencida de la situación. Y fíjate que yo jamás he dejado un trabajo por un hombre. Entonces nunca dejé de trabajar por irme de viaje a algún lado o por pasear en algún lugar. Y pues yo tenía que trabajar y pues si me querían ver pues tenían que venir a México o esperarme a que saliera de trabajar. La verdad es que así he sido siempre. Y no fue una relación que fructífero porque yo no estaba convencida. Acaba de terminar una relación con Rafael Amaya. ¡Otro guapo! ¡Hombre! ¡Qué colección, eh! ¡Sí! Tengo tanto que contar. ¡Qué currículo! ¡Qué currículo! Sí, ¿tú crees? Amaya es otro guapo. Sí, es muy guapo. Sí, yo duré dos años con él. Estábamos chiquitos, muy chiquitos. Pero bueno, terminamos y la verdad es que no, me tardé mucho tiempo en que, ya sabes, en sacarlo de mi corazón. Y fue en esa etapa que yo volví a ver a Miki y no, no pasó de ahí, no se dio más. Pero tengo lindos recuerdos. La verdad es que fue una experiencia linda. Y es una persona que te impone. Yo cuando lo vi venir, que me acuerdo que... Cuando yo lo vi venir, está bonito. Cuando lo vi venir, me quedó muy chistoso, ¿verdad? Pero me acuerdo, me acuerdo que ese día él estaba con unos amigos, con un arquitecto ingeniero de Acapulco en su casa de la playa. Y había puesto, ya sabes, todas esas antorchas de su casa saliendo hacia el mar y había puesto una mesa para cenar en la playa. Cuando todavía Acapulco Diamante había nada. Era el princes. Y ya, creo que estaba el mayan tal vez. Pero no había nada más. Y él estaba hasta ese lado. Entonces, pues yo veía que venía alguien caminando y... No, no, qué cosa. Todo de blanco, lindo, tan guapo, que usábamos caminando. Y me acuerdo que yo fui con mi hermana porque, bueno, yo nunca viajé sola porque yo decía, no, yo tengo que ir acompañada porque no vaya a pasar algo y luego nadie va a saber de mí. Yo me llevo a la hermana. Yo me llevo a la hermana, por lo menos. Yo muy en provinciana decía, no, yo siempre tengo que llevar a alguien conmigo. Alguien tiene que saber dónde estoy. Y de repente empecé a sentir que mi hermana cada vez estaba más pegada a mí, más pegada a mí. Se pone atrás de mí. Y yo dije, ¿qué pasa? Porque él venía caminando. Yo, ¿qué tienes? Y me dice, no, es que está muy guapo. Y le digo, ¿pero por qué estás atrás de mí? Y me dice, no, es que sí. Ella me decía, qué flojera. Porque ella es muy, yo digo hippie chic. Ya sabes cómo ella es muy atragón. Y me dice, ay, qué flojera. Ay, Luis Miguel, ay, qué horror. Ya sabes, ¿no? Así, toda en el fuchi. Y le dije, ay, no, qué no. Y me dice, no, sí, está cañón. Es un hombre que sí impone. La verdad. Y bueno, en esa época, imagínate. ¿Tú me llamó Mario o qué? Sí, imagínate. Sí. No, la verdad, la verdad, lindo. Digo, fueron dos meses, escasos dos meses. Algo que no podía hacer. Y yo no me iba a ir a viajar por el mundo. Yo tenía que trabajar. Yo muy cumplida. Tú muy bien. Una mujer muy entregada al trabajo. Que nunca ha confiado en los hombres. Ah, perdón, lo dije. No, no, bueno, en realidad creo que... Pero bueno, tienes tu buena colección, hombre. ¿Sabes qué pasa? Hombre, pues sí. Sí. ¿Y el marido actual qué? Y el marido actual, pues ya llevamos 14 años juntos. Ay, ya es un ratote. Ya, ya es un ratote. Ay, sí. ¿Pero él es conocido? No, no, no. Él es cero. Él se dedica a otra cosa, al desarrollo inmobiliario. Pero es un hombre muy abierto y siempre le gustó mi trabajo. Agradezco que se haya dado él la oportunidad de conocerme porque ya ves que luego te juzgan cuando no estás en ese medio. Y pues bueno, él se dio la oportunidad y salimos y salimos y logró hacer que me enamorara de él. Y mira, ya, 14 años juntos, dos hijos, como todos los matrimonios, pasas por muchas cosas, pero bien. Sí, y cuando hay un problema en la familia es muy duro también para la pareja. Sí, esos problemas o te sepan o te unen. Sí, así es. Literal, porque hay gente que los aguanta y hay gente que no puede con eso. Y los hombres, los hombres luego les cuesta mucho trabajo. Ellos cuestan mucho trabajo, pero mi marido desde el primer momento estuvo pendiente, doctores, terapia, Santiago, todo, o sea, todo para Santiago, lo que se pueda. Y la verdad es que lo agradezco mucho porque su papá ha tenido mucho que ver en que Santiago hoy por hoy esté cada vez mejor con todo este tema de, pues, de darle lo mejor, lo mejor que él puede y lo que podemos como pareja. Entonces, sí nos unió mucho porque, pues, fue un golpe duro para los dos. Sí, claro. Pero ahí vamos, este. No, pues ya 14 años yo creo que ya la libraste. ¿Tú crees? Bueno, no sé, luego te enteras que después de 20 años. Sí, claro. ¿Tú cuánto duraste? 23. Ahí está. Ahí está. Ve. No hay garantía. No hay garantía. Pues no hay garantía. Mis papás se divorciaron después de 28 años de casados. Este. Sí. No, no, no. Amigas, 17, 19. Es que el patrimonio es bien difícil. Muy complicado. Es bien complicado. Es muy complicado y cada etapa es tan diferente y las personas vamos cambiando. Nosotros hemos ido a terapias de pareja, digo, para resolver nuestros temas y también con Santiago, que se convirtió en un tema. Pero él siempre ha sido un hombre que le gusta que yo trabaje, que sea feliz, que me sienta realizada, porque dice qué horror llegar a la casa y ver una mujer que está enojada y frustrada con la vida. Claro. Y además te la hace pesada. Entonces, bueno, la verdad es que hemos logrado llevar estos años bien, bonito, momentos como todos, pero siempre juntos. Sí, qué buena onda. Oye, ¿y tú estás haciendo algo con Humberto Zurita? La reina del sur. Ah. Humberto Zurita era mi patrón en la primera temporada y sigue siendo mi patrón en la segunda temporada. Ah, ¿sí? Ah. Pero es que ahora ya quiere ser presidente. Ah, es que yo vi toda la primera. Yo estaba embarazarísima. Sí. No sabes. Pues es que fue hace ocho años. Hace ocho años. Porque yo me acuerdo que todo el rollo de Kate cuando escribió la carta del Chapo y eso fue. Acabábamos de hacer la primera temporada. Acababan de hacer la reina del sur. Que me acuerdo que todo el mundo decía, ya se le metió la reina del sur, ¿no? O sea, no dejó el personaje. Sí, sí, sí. Pues esa fue la experiencia con Humberto. Estuvimos ahí viviendo en Bogotá, este, pues muy cercano porque casi todas las escenas las tenemos juntos. Sí, sí, es tu patrón. Entonces estuvimos ahí. Claro. Ahorita se terminó ya de grabar la segunda temporada. Ya, la terminamos en noviembre del año pasado. Ah, ok. Y él estuvo viviendo allá. Estuvo viviendo en Bogotá. Porque su esposa ya estaba... Estaba mal, pero nunca nos dijo nada. Yo no me enteré hasta después. Él iba y venía. Él ya estaba en Los Ángeles. Ellos vivían en Miami, luego se fueron a Los Ángeles y ahí estaba en Los Ángeles. Iba y venía. Cada vez que podía se iba a Los Ángeles y regresaba. Ya. Gran actor también. Gran actor. Gran actor. Ay, sí. Con una formación teatral también muy importante. Sí, 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 sí. Un hombre muy culto que conoce muchísimo de teatro. Este, en su vida real, diaria, es muy chavacano. Muy desmaroso. Bien, ¿no? Este, pero cuando escribe cosas, uy, tremendo, ¿eh? Este, casi no escribe en el grupo de WhatsApp, pero cuando escribe, escribe cosas. Es muy puntual. ¿Ah, sí? Y muy interesante, sí. Es un tipo así. Oye, Kate, ¿qué tal? Diosa. Cuenta. Total. No, no, no. O sea, la primera temporada la vi y estuvimos conviviendo poco, porque en realidad nosotros la buscábamos, ¿no? Nunca estábamos cerca de ella, pero en esta segunda temporada, por suerte, nos tocó mucho juntos, pero además esta familia realmente nos veíamos cada vez que salía, sobre todo Kate, que tenía muy poquitos tiempo para convivir, ¿no? Los viernes que salíamos temprano siempre era o en casa de Kate o íbamos a algún lugar y este, y celebrábamos, celebrábamos estar juntos. ¡Qué padre! Y es una gran... Que yo creo que ella lo ha de haber disfrutado mucho también, porque después de todo lo que pasó... Sí, andaba muy solita, estaba como aguitadona y todo ese momento nosotros le estuvimos dando como muchas, muchos apapachos y cariños, estuvimos cerca de ella. La contención, ¿no? De la banda, sí. Así es, es importante. Sí, importante. Y este, y es una gran cabeza de reparto. Una persona que tiene una filosofía de trabajo, llega temprano, con el texto aprendido, se sabe todos los trazos, está viendo las tomas, es una persona muy comprometida, ¿no? Y nunca se raja, se lastima y se la venden y sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Con este rigor de una actriz, este, súper comprometida. En el texto hablé con ella ayer o antier y me dijo que se iba a Nueva York. Ajá. Sí, es que están estrenando por todos lados. Están estrenando, exactamente. Entonces me dijo, voy a Nueva York, regreso hasta la semana que entra a Los Ángeles. Sí. Pero ya muy contenta, la verdad. Sí, muy contenta. Sí, pues es que ya va a empezar a cosechar muchas cosas con La Reina del Sur 2, vas a ver. Sí, sí, sí. Está genial, Kate. Hay que verla. ¿Cuándo estrena el 22? El 22, si tienes tele en Estados Unidos, ahí la vas a ver. Ok, y si no, esperamos que la pongan aquí en Netflix. En Netflix, sí. Bueno, entonces a ti te vemos próximamente en teatro. Sí. Ahorita en Doña Flora, en las ocho y media. Ah, no, ya pasó a las ocho y media, ¿no? Ya pasó. Ya pasó. Sí, pues. ¿Qué canal, qué canal? En Las Estrellas, en el 2. En Las Estrellas, ok. Ahí sale Doña Flora y sus dos maridos, que acaba de estrenar y terminará en junio, me parece. ¿Tienes exclusividad tú? No, no, no. Nunca en la vida. Tú vas y vienes. Sí. Así. Sí. Ni siquiera me llamaron para ofrecer. Exacto. No es porque yo nunca la firmaría, sino que nadie me la ofreció. Ok, ok. Nunca. Pero, pero realmente sí es, es más padre estar haciendo cosas en donde te llamen, proyectos interesantes. Sí. Está bien padre. Pero uno piensa que no hay. Así es, y de pronto te da miedo. Empiezan a llegar propuestas. La verdad es que a mí me han llegado propuestas, tengo propuestas de teatro, propuestas de televisión, y eso es padre porque dices, ay, mira. ¿Tele qué? ¿De conducción? Ajá, de conducción. ¿En Azteca o en Imagen o en Doña? En, no, en Estados Unidos, y este, tengo una cita también en, pronto en, en Azteca, y empiezan a salir, empiezan a salir propuestas también, me hablan de Televisa. O sea, es que hay que estar en el mercado, ¿no? Botizado en la bolsa. Claro. También, no, y también de Televisa me han hablado también para programas, entonces, bueno, ves que puedes, o sea, está padre poder trabajar, ir y venir, ya no es como que no puedes estar, ¿no? En otro lugar. Bueno, para quien no haya visto El Recluso, tienen que ver. La foca es genial, la foca es genial, qué personaje, y me encantó El Recluso, qué bien hecha está. Guau, es que la dirección de arte, la fotografía que tenía, pues el formato que era argentino también, maravilloso, ¿se trajeron expresidiarios de verdad? Sí, ya supe. Estuvo tremendo eso. Santitos es lo más. ¿Llegado a quién? Santito. Santito. Pero Santito es un guapo argentino de Miami, David Chocarro, ¿no lo conocen? Es súper galanazo. ¿Quién vino con nosotros de...? Luis Felipe Tobá. Ah, no, él no. Luis Felipe. No, él no, él no. Él no tenía maquillaje, él ya es así. Que también está increíble. Sí, está increíble. No, pero alguien más vino del recluso, ¿no? ¿Quién? ¿Flavio Medina? No, yo no he venido. Ah, no, podían, pero no, nunca lo agarraron. A él le hicieron casting, pero les dio miedo. No, pero también Luis Felipe está genial. Sí, súper bien, sí. Está muy bien hecha el recluso. A mí me gustó, me gustó mucho, la verdad. Me encantó, la experiencia fue padre eso. Las noches que nos pasamos en una harinera en Naucalpan, trabajando ahí así, pues eso, llamado nocturno toda la noche. Y de pronto, pues los extras que sí tenían ahí la carne de presidio. Sí, había maras, había cholos, gente, finísimas personas. Sí, exacto, finísimas personas. Oye, ¿dónde fue toda la filmación? En dos partes. Digamos, la parte de las celdas era un hospital abandonado en frente del mercado de Sonora. Ok. De una, no sé, como periódico, un periódico que tenía un hospital ahí. Y ahí hicieron todas las celdas. Brigitte Brosh hizo todas las celdas maravillosas. Y la parte del patio la hicieron en una harinera en Naucalpan, que también, no sé, una harinera que ya no funcionaba. Y ahí hicieron, pues, Brigitte es súper detallista. O sea, casita donde te metía, casita que tenía, ¿no? Que tenía su estufita, tenía su... La que quisieras usar, ¿no? Y seguramente no vieron ni la mitad de las cosas que hicieron, porque realmente sí era como hiperrealista todo, ¿no? Sí, sí, muy bien hecha. Para que la gente se sintiera ahí. Ah, ya sé quién vino. La psicóloga. La, la, este, Ana Claudia Talancón. Vanessa Restrena. No, Vanessa. Vane, ah. Sí, estuvo con nosotros. Y luego la CEOAN está muy bien también. También la CEOAN. Lo hace muy bien. Sí, sí. Lo hace muy bien la CEOAN. Ya no sabes de qué se refiere. Exacto. No, pero lo hizo muy bien. La verdad está muy bien hecha el recurso. Sí. ¿Y va a haber qué segunda? Mira, la segunda temporada argentina es el spin-off. Ok. Es el, 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 cómo, cómo llega el personaje de Luis Felipe Tobar a la cárcel por primera vez, ¿no? A la rotunda. Y este, y te cuentan toda esta historia hasta que empieza la, la segunda, hasta que llega Santito la siguiente vez. Digo, este, sí, Santito, ¿no? Sí, Santito. Este, la, la segunda vez. Y entonces ves a mi personaje, o sea, porque antes el personaje de Luis Felipe no era el rey, ¿no? Sino había otro. Se lo fue ganando. Se lo fue ganando. Se lo fue ganando y todo. Se lo fue ganando. Entonces, este, esta banda de, de estos personajes eran como más, estaban viviendo en el patio y no tenían las celdas, las, las, las celdas la tenía otro. Y todo eso estuvo como muy interesante. A mí, a mí me encantó. La segunda. La segunda temporada, así. Pero, creo que Telemundo se quiere aventar más bien la, lo que sigue, ¿no? Ah, pero entonces ya tu personaje no. Entonces, pues ya no. Ay, no. Señor de Telemundo, por favor. Ya me lo hablamos. Sí, no, la foca es la foca. ¿Cómo van a perder esa oportunidad? No, yo como sufrí cuando la foca. Y su novia de la foca también, está guapa. Claro, sí, está guapa la novia de la foca. Sí, sí, sí. No, pues felicidades. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Nos avisas cuando estrenes teatro. Sí. Nos avisas cuando estrenen aquí en México, La Reina del Sur. Y te vemos. Ocho y media de la noche, entonces, en las estrellas. En las estrellas. Ya estás. Y a ti, pues, próximamente. Pues, próximamente. No sabemos dónde, pero. Pero lo anuncias, lo anuncias. Pero lo anuncias. Estás espléndida, qué bueno. Y qué bueno que estás haciendo esto. Te felicito mucho, Luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.